Por favor, manda las promesas sobre el líder Por favor, no me abras más tus sobres Por favor, yo te prometo, te esperaré Si es que paro de correr Por favor, sigue la sombra de mi vez Por favor, no bebas más, no llores Por favor, yo te prometo, te escribiré Si es que paro de llover ¿Por qué me tratas tan bien? Me tratas tan mal Sabes que no aprendí a vivir A veces estoy tan bien Estoy tan tan Calentas en el alma Cada cual quiere un crimen o un bollo Es difícil que lleguemos a ponernos ¿Por qué me tratas tan mal? ¿Por qué me tratas tan mal? Sabes que no aprendí a vivir ¿Por qué me tratas tan mal? 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 ¿Por qué me tratas tan mal?